Un nuevo llamado hace un hijo desesperado a su EPS Indisalud para agilizar lo más pronto posible el traslado de su progenitora a una clínica de mayor nivel. La adulta mayor, quien se encuentra en el Hospital Regional del Magdalena Medio, presenta complicaciones cerebrales, por lo que necesita con urgencia ser atendida para salvar su vida. Ella pertenece a la EPS Indisalud y ya hoy, después de todos estos días que hemos hecho el deber de conseguir los recursos de las tomografías, porque el hospital no las tenía, esperanzado que teniendo eso nos habían dicho que esos procedimientos se iban a hacer aquí, que supuestamente se iba a hacer lo que se podía aquí. Y ya hoy me dicen que hay que hacerle traslado de tercer nivel, porque la cirugía, el estado es crítico, ella está prácticamente en estado vegetal y la orden es trasladarla. Dio a conocer que en un primer momento para poder agilizar el proceso de algunos chequeos y conocer las verdaderas complicaciones del paciente, era necesario una serie de exámenes, la cual debería cubrir la EPS, pero ante la demora de la entidad decidieron recoger fondos de familiares y amigos, pero ahora la historia es otra. Ahora necesita el traslado. Su preocupación aumenta porque al parecer no hay convenios para dicho procedimiento. Y me encuentro con la sorpresa de que hoy, después de la ronda de los especialistas, me dicen que no, que la van a trasladar, que ahí está la orden para el traslado. Si van 10 días desde que mi mamá le pasó el evento y no he conseguido las tomografías, que me ha tocado asumirlas a mí, ¿cómo voy a esperar si una entidad que prácticamente no tiene convenio con nada, está endeudado con todo el mundo y ya prácticamente está en estado de liquidación, van a recibir a ninguna entidad. Esta situación se le suma a la actual de esta entidad prestadora de salud, quien al parecer podría ser liquidada. Hoy sus usuarios desconocen el destino de los pacientes que necesitan medicamentos y remisiones. Resulta que Indisalud es una entidad que ninguna parte tiene convenio y el comentario es que la van a liquidar y a cerrar. Entonces mi preocupación como familiar es quién va a responder ahora que mi mamá necesita urgentemente que le intervengan los especialistas y que hagan los procedimientos porque lo que había era por la tomografía. Yo asumí los costos con la familia. Saben que la vida de su mamá depende de la atención oportuna que le deberá agilizar Indisalud.